Siempre estamos al día desenmascarando a las ratas miserables como Lili Tellez. Es una corrupta de verdad. Fíjense, fíjense a estos políticos de Vasca. Lili Tellez exige a AMLO tomar acciones ante guerra de Rusia y Ucrania. Ande pues, la señora corrupta exigiéndole al presidente, como buenos justicieros que son, ¿no? En todo se andan metiendo, amigos, ¿qué chingado les importa Rusia o Ucrania? Que se preocupe por Sonora, por lo menos la corrupta esta y que atienda a su estado de Sonora, que supuestamente para eso está en el Senado, para abogar por sus paisanos allá de Sonora. Pero andan muy preocupadas por Rusia y Ucrania y exigiéndole al presidente acciones. ¡Ah, no, de verdad! Fíjense, fíjense nomás. Lili Tellez exige al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar acciones concretas en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de una solicitud en la Cámara de Senadores, Lili Tellez urgió a AMLO romper relaciones diplomáticas con la Federación Rusa por el conflicto en contra de Ucrania. Entre las peticiones de la senadora Lili Tellez al presidente AMLO se encuentran las siguientes. Fíjense, Estados Unidos que en verdad nos ha chingado, España que en verdad nos ha chingado porque ahí tenemos a los sotanudos, en cada pueblito tenemos como 20 sotanudos y más, Francia que de verdad nos vino a fregar, cuántos poblanos no murieron allá en Puebla, no el 5 de mayo de aquellos años. Esos que de verdad vinieron a justiciarnos no son tocados por estos corruptos. Y Rusia que ni en cuenta, amigos, que para nada se han metido con los mexicanos ni con México a cómo lo están atacando estos vendepatrias. Me imagino, amigos, a Lili Tellez exigiéndole a AMLO como que si Rusia estuviera atacando, no sé, a Quintana Roo o a Oaxaca o a Chiapas, ¿no? Así me la veo. Bueno, si así fuese, claro que le deberíamos decir a López Obrador, señor presidente, dígale a Vladimir que por favor no esté atacando a Quintana Roo, a Oaxaca o a Chiapas, que no la joda. Pero esa Ucrania, amigos, esa Ucrania, pero estas miserables hienas defendiendo a a todo lo que sale de Estados Unidos y huele a Estados Unidos corruptos. Fíjense lo que le exige a AMLO Lili Tellez. Detener todas sus compras de armamento ruso y de partes o refacciones para helicópteros. Ok. Suspender todo tipo de interacción, cooperación, programas e intercambios de las fuerzas armadas rusas. Emitir un pronunciamiento para que tanto la aerolínea rusa Aeroflot, así como los vuelos Charlotte de Rusia a México, no se les autorice espacio aéreo en México hasta que se realice la resolución del conflicto con Ucrania. Detener comercio con Rusia en ambas direcciones, exportaciones e importaciones, ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a Lili Tellez? Ahí están. Pues ellos quieren, amigos, que la cosa sea a su forma de pensar. Quieren que AMLO sea como son ellos. Racistas, clasistas, vendepatrias, corruptos, asesinos, todo esto, ¿no? ¿Qué nos importa? Hay que tener una buena relación con Rusia porque es el principal exportador del gas. sin Rusia. Y si a Rusia no le dan ganas de entregar gas al extranjero, a los demás países, se los va a llevar la fregada. Pero a la señora Lili Tellez le salió el coraje, el tipo panista, el tipo vengativa, ¿no? No, no, no. Ciérrale las puertas a Rusia, López Obrador. Les vuelvo a repetir como que si fuera a Chiapas, a quien está atacando Vladimir. Es el país que para nada se ha metido con nosotros. Nunca nos han venido a querer conquistar. Nunca han apuntado misiles hacia este país. Jamás. Les vuelvo a repetir, a los que nos han saqueado estos pañaguados, los abrazan y los apapacha. Ayer escribió Lili Tellez, ¿no? Hoy presento un exhorto al presidente López Oeo para que tome acciones concretas en contra de Rusia por su invasión a Ucrania. Hasta en tanto cesen las hostilidades. México debe marcar postura con hechos, no solo palabras. Estás pendeja, Lili Tellez. Nosotros no estamos aquí para hacer lo que hace Estados Unidos. Aquí no estamos para apoyar a sinvergüenzas nazis metidos allá en Ucrania. Aquí no somos metiches como los pañaguados Lili Tellez. Pero vean esta corruptita, ¿no? Muy machita. Ah, cómo dan risa, de verdad, ¿eh? Pues que los medios de transporte, compañías, que a lo mejor nada tienen que ver tampoco con Vladimir. Dejen de dar servicio entre Ucrania o entre Rusia y México. ¿Eh? Detener el comercio. Bueno, y no que están chingue, 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 que la economía está bajo, que no hay ingresos y quieren que se acabe con el comercio entre Rusia y México. Pues, ¿quién los entiende, pues? Ni refacciones quieren que se compren. ¿Qué tienen que ver las refacciones con las broncas entre Rusia y Ucrania? Sabemos, amigos, que realmente quien está detrás de todo esto es Estados Unidos, pero los señores gringuitos se hacen los inocentes. Ahora sí, ellos no quiebran ningún platito, ¿verdad? Y estos miserables, pues, apoyándolos. Saliendo a hablar por los intereses de Ucrania y de los que están apoyando a Ucrania. Y si se fijan, todos los que están apoyando a Ucrania son los mismos bandidos de siempre. Todos los que han saqueado a uno o a otro país son los que están apoyando a Ucrania. Así son de sinvergüenzas, en serio, y amigos, no tienen abuela. No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca. Además, es contrario al derecho internacional, no estamos de acuerdo. Que un país, una potencia, una hegemonía, un país hegemónico, invada a otro. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Además, en nuestra Constitución se establece el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica a las controversias y, desde luego, de la ayuda humanitaria en caso de confrontación, de guerra. Es lo que se está haciendo, se está siguiendo lo que está en la Constitución de México. No intervención a otras naciones, no meternos en lo que no nos importa. Pero tal parece que Lili Tellez se quiere pasar por su arco. La Constitución lo señala bien clarito, no te metas con otros países. ¡Gracias! ¡Gracias!